Entonces el Estado tiene que poner, y la ministra de la Mujer, salga usted de su zona de confort, ministra, vaya el campo. En contra de la violencia contra las mujeres. Charo, gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días. Aunque no son buenos días para Perú, creo que hace muy bien y exitoso en tocar estos temas. ¿Cómo estás, Nicolás? A tus órdenes. Es como una repetición, ¿no, Charo, lo que vemos? Es decir, es un tipo que tiene antecedentes de agresión, de violencia, y una vez más es una persona, un hombre que no acepta que la mujer tome decisiones sobre su propio destino. Es decir, Charo, esto se repite y se repite y se repite. ¿Qué podemos hacer para acabar con este círculo maldito? Mira, en primer lugar, tomar conciencia de ello a los hombres de buena voluntad que están escuchando exitosa y a las mujeres que están aterradas en este momento y tienen a su costado al agresor. El año pasado han sido 170 feminicidios, y en este año, hasta junio, hay 80 mujeres que han fallecido. No que han fallecido por muerte natural, las han matado. Ahora, nadie, y lo he venido siempre repitiendo, se levanta un día y dice, hoy día voy a matar a mi mujer. Es de a pocos. Entonces, por favor, queridas mujeres, tú que eres vecina de una mujer que le pegan, convéncela. Esto no es, esto es gradual. Él no va a cambiar. No cambian. Los agresores descansan, pero no cambian. Esto es gradual. Es importante que se sepa porque el agresor atraviesa una relación con la esposa, lo que se llama una relación asimétrica de poder. Es decir, yo tengo el poder, yo tengo el mando, tú haces lo que yo te digo y tú nunca me vas a dejar, porque si no eres mía, no eres de nadie. Entonces, eres parte, pues, de la sala, del comedor, eres parte del homenaje de la casa. Y esto nos hace ver, querido Nicolás, que tenemos nosotros varios problemas. En primer lugar, el Ministerio del Interior tiene que entender, y los municipios también, que el concepto de seguridad ciudadana con respecto a mujeres y niños es diferente. Seguridad ciudadana es, pues, si estás en un varón, camina por la calle y le metes tres balanzas. Pero el tema de la seguridad ciudadana para las mujeres y los niños es que dentro de tu casa, donde te deben querer, donde te deben apoyar, donde te deben ayudar, ahí te agarran a patadas, te agarran a puñetes. Y, bueno, ahí es donde el Estado tiene que dar una estrategia diferente, diferente, porque a las mujeres nos matan dentro de la casa. Y es más, esta mujer, Esther, había tenido la valentía, la osadía para el infeliz feminicida de tener un centro laboral. Ella ya estaba trabajando como misera. Su mundo era diferente. Y es en ese centro laboral donde la leen, donde la matan a puñaladas. Entonces, quien no entiende que estas cosas no pueden pasar en ningún centro de trabajo, en ningún lugar público, y menos en tu casa. O sea, estas cosas que pasan, que le pegas a tu mujer, usted no se meta. Esto es un tema familiar. No, señor. Entonces, yo con toda la firmeza, con toda la, no sé cómo llamarlo, con la indignación firme, hago un llamado al Contralor de la República. Él tiene entre sus filas desde agosto a un agresor gerente de la Contraloría. Él tiene que salir. Y hago un llamado a las mujeres. También, Nicolás. Este hombre tiene que salir. Señor Contralor, yo lo voy a llamar hoy día, o me voy a poner en la puerta, o voy a pedir un discípulo. Usted tiene que sacar a ese infeliz que maltrató a su esposa. Porque no puede ser un funcionario público. No pueden haber agresores profesores. Si no vamos a tener como, como tenemos esta lista imperdonable de maestros, violen a las mismas. ¡Exitosa! Entonces, creo que si nosotros, como país, queremos el segundo lugar de Latinoamérica en violencia, esto tiene que acabar. Delirio a Abril, respecto al año pasado, ha subido el 130%. ¿Qué estamos esperando, Nicolás? ¿Qué estamos esperando para que el registro de agresores, por amor de Dios, sea de acceso público? ¿Qué estamos esperando para que el registro de agresores, por amor de Dios, sea de acceso a la gente? ¿Qué estamos esperando para que el registro de agresores, por amor de Dios, sea de acceso a la gente? La ha matado con un cuchillo. Ha sido simplemente, y no está loco, no es un enfermo, porque no es un enfermo, es un delincuente. Y el Estado tiene, el Estado tiene que dar la oportunidad para que las mujeres podamos caminar en la vida sin estar angustiadas. Bien hecho, muy bien hecho por parte del Poder Judicial, de condenar a este Freddy Díaz, el congresista, a 13 años, 4 meses de prisión. Pero hay muchos violadores, hay muchos agresores, y creo que tenemos que empezar por casa. El Estado tiene que dar. Lo que tú dices, hay que ser, es decir, tienes que enfrentar primero las consecuencias de esta situación, ¿no es cierto? Es decir, y actuar además en el momento oportuno, es decir, cuando se presenta una denuncia o dos, de que una mujer es víctima de violencia, donde se incorpora además un elemento más, es decir, en los edificios, en las quintas, en los barrios, la gente sabe quiénes son los pegalones, quiénes son los agresores. Muchas veces las mujeres guardan silencio, pero en el barrio la gente sabe quién es quién. Entonces uno no puede ser testigo pasivo de estos actos de violencia sin denunciarnos. Y esta gente, los agresores que muchas veces terminan en asesinos, tienen que ser controlados y neutralizados. Y en el caso de que el delito sea extremo, castigados de manera ejemplar. Pero eso es, por así decirlo, la mitad del problema. La otra mitad es de dónde salió esa idea de que un hombre es dueño de la vida y del cuerpo de una mujer. Eso viene desde la infancia, Charo. Sí, viene desde la infancia, desde la forma como también se educa a los chicos. El hombre, el muchacho irresponsable que deja, por ejemplo, las toallas mojadas a lo largo de la casa. Y es la hermana mayor o la hermana menor la que tiene que estar limpiando lo que el hermano varón hace. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, haya deserción escolar en las niñas? ¿Por qué? Porque una vez que terminan primaria, muchos la dejan. ¿Para qué? Para que puedan cuidar a los hermanitos. En vez del Estado, buscar sistemas de guardería para que las niñas sigan estudiando. Entonces, aquí Esther representa para nosotros un reto. Y cada vez es un reto mayor, Nicolás. Porque un Estado, un Estado, ¿qué hacemos con un Estado que lucha por un megapuerto de Chancay? Y sin embargo, a nosotras las mujeres nos están mandando a cada esquina. ¿Qué hacemos? Entonces, el Estado tiene que poner... Y la ministra, la mujer, salga usted de su zona de confort, ministra, vaya al campo. Vaya al campo. Y no solamente es de los grandes foros, los grandes talleres. Eso no interesa ya. Interesa a mujeres y hombres que estén en la lucha. Ahora, Charo, esos son temas en los que todos deberíamos estar de acuerdo. Es decir, esto no puede estar sesgado por ninguna ideología y ninguna convicción. Es decir, el hecho de que hombres y mujeres somos iguales y deberíamos tener los mismos derechos y las mismas oportunidades. Y que nadie, por ser hombre, tiene derecho a disponer contra la voluntad de una mujer o sobre su cuerpo, sobre su propia vida. Es decir, eso deberían ser principios básicos en los que cualquier ciudadano peruano tendría que estar formado desde pequeño. Y eso no está ocurriendo, Charo. Sí. Tú me conoces, Nicolás, no de un año. Me conoces de décadas. Y cuando ha venido un tema de un niño ultrajado, yo no le he preguntado si tu papá es de izquierda, es troquista, son fachos de derecha. Un niño ultrajado, una mujer golpeada, debe convocar a todas las fuerzas políticas. Todas las fuerzas políticas aunadas en un crédito suplementario para hacer de esto ya el final. Porque, fíjate tú, el acosador de las periodistas, cinco periodistas, acosadas diciendo ahora con mayor calibre, más muerte, más amenaza. Y el Poder Judicial, un Poder Judicial que tiene que mandarlo a la cárcel. Él ha sido sentenciado por cinco años. Y así podemos nosotros seguir, pero, eso sí, no me vengan después algunos candidatos políticos a decir, no, porque nosotros estamos a favor de las mujeres. Demuéstralo, compadre. Demuéstralo. Hoy. Por eso es que hoy día el Contralor tiene una gran misión, porque él ha arrancado en agosto. Tiene que sacar a ese acusado de violencia, lo tiene que sacar a la Contralor. No, para empezar, Charo, para empezar. Te agradezco mucho, como siempre, Charo, por atendernos y por estar ahí, por comprarte este pleito en el que nos falta en realidad muchísimo por avanzar. Muchas gracias, una vez más. Un abrazo. Muchas gracias. Y llamen a la línea 100, llamen al 1810, llamen. Ustedes tienen derecho a tener el teléfono celular, el número de teléfono celular del comisario. Tengan el teléfono en la mesa de noche para cualquier emergencia. No callen, denuncien. Gracias, exitosa. No, gracias a ti, Charo. Nos vamos a la pausa. Estamos en exitosa. 95.5 de la FM en Lima, Canal 34, Movistar. Volvemos con más. ¡Gracias! ¡Gracias!